Hola chicos y chicas de Youtube, yo soy Red, y hoy haremos mi primer top 10, un top 10 de los mejores loqueneros de Youtube, en mi opinión. Ah por cierto, hoy me va a acompañar un viejo amigo, y ese es Chuk. Buenas chicos y chicas de Youtube, yo soy Chuk, yo soy un amigo de Red, y hoy lo voy a acompañar, me alegro mucho estar con ustedes, creo que nos vamos a divertir mucho hoy. Bueno chicos, empecemos ahora. En este puesto está, Marianos Maiden, este loquendero siempre ha hecho lo cuento de Sonic o de Rayman, sus series son muy buenas, aunque se tarda un poco en subir vídeos, aún así es un muy buen loquendero, sin duda el décimo puesto. En este puesto está, el señor Lutker, su contenido principal es Apitre Friends, que por cierto es una de las series favoritas de Ray, este loquendero me impresionó por su muy buena calidad de vídeo, y su contenido también es muy bueno. Sin duda el noveno puesto. En este puesto está, Jason 135, el siempre ha hecho lo cuento de Plantas vs Zombies, o de otro juego, simplemente me encanta su serie lo cuento de Plantas vs Zombies, su trama es muy buena, y este loquendero es muy bueno haciendo vídeos, sin duda el octavo lugar. En este puesto está, Crash Star, el es conocido por su serie de Crash Bandicoot 1 o lo cuento, la verdad es que Red no lo ve mucho, pero aún así Crash Star es el séptimo puesto de su lista. En este puesto está, FNAF Fangame 2020, el hace varios días de Fangame de FNAF, donde este explica cómo evitar a los animatrónicos de cualquier Fangame, como de Candice etc, pero aún así es un muy buen loquendero, merecedor del sexto puesto. En este puesto está, Sean Tops, este loquendero se dedica a hacer vídeos, de Undertale y de la saga de Mario y Luigi, este loquendero lleva muerto desde hace más de dos años, pero increíblemente, aún está en la lista de loquenderos favoritos 3. En este puesto está, Alanísimo Gamer, el es parte de una comunidad de Youtube, llamado, FNAF Army, el de todos es mi favorito, el hace pur contenido de FNAF, y aunque ya no haga vídeos lo cuento. Aún así siempre veré sus antiguos vídeos, sin duda el cuarto puesto. En este puesto está, el Capitán Pity 23, al igual que Alanísimo Gamer, el también es parte de la FNAF Army, el sube contenido de FNAF, aunque sea algo tóxico, Red aún lo tiene en su lista, en el puesto 3. En este puesto está, Loocenut, el es conocido por hacer vídeos análisis, de universos de Undertale, como Undertale, como Undertale, o Undertale, sus vídeos están muy bien hechos y editados, sin duda el segundo puesto. Y por último, mi loquendredo favorito, el que me inspiro a ser youtuber, y ese es, Sniviman55, en su canal del hace, curiosidades, teorías, análisis de juegos de Nintendo, y su contenido principal es Nintendo y Pokémon, simplemente me encantan sus vídeos, y lo muy bien que están hechos, además, el me inspiro a ser loquendero. Sin ninguna duda, el primer puesto. Y bueno chicos y chicas de Youtube, eso fue el vídeo, si les gustó denle like, y suscribanse a mi canal si quieren. Bueno, ahora tú sigues Chuck. Ok, bueno chicos, fue un gusto estar aquí con ustedes, tal vez para el futuro, aparezca en más vídeos, pero bueno. Y bueno, fue un gusto, adiós, y hasta la próxima. Gracias.